¡Vamos allá! El que sepa bailar bachata, que se ponga ready. Que amo bailar bachata, pero bachata de verdad es. Mira, el que quiera perder su tiempo que no aconseje. Metió en bachata, pero feo. Bachata bailable, bachata rápida. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agony! Bachata clásica, volumen 6. ¡En vivo! ¡Pegao! De tanto andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable, yo conocí. Una hermosa mujer, que me hizo sentir, que aún había tiempo, que solo era el comienzo. Que todo lo vivido, era solo el reflejo, de lo que pasaría, cuando la conocí. Esa mujer, de la que hoy le hablo, con el pecho deshecho. Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio. Hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó. Y hoy se ha amarrillado, dejando una duda. No sé si me quiso, si me traicionó. Como me contó, el que presenció, que otro llegó, de un pueblo lejano, buscándola a ella. ¿Pero qué? Pero así pasó. No sé con qué, si con gasolina, o papel de lija, o tina o gasoy, pero a esa mujer yo la borraré. La borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré. De noche tengo insomnio, no puedo dormir, yo siento su voz, tu cuerpo caliente, tu voz que me dice. Papi, ven pa' acá, papi, echa pa' acá, papi, ven a bañarte, pero a esa mujer yo la borraré. La borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré. Romo, carajo, mira, el que se meta con tu romo de los fines de semana, agarra y bloquealo el viernes. Y lo desbloquea el lunes, que nadie te aconseje, que estamos en fiesta feo. Saludos para el mío, Manito Joey, Paola, Manito Orelvy, Colmado, Caribe PR, la gente de Puerto Rico, Wilmar Santana, la gente de San José de Ocoa, La Ñanga. Saludos, como allá. Síguelo. Y tan, 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 tan. Oyeta, oyeta, oyeta. Síguelo pegadito, pegadito. Uno, dos, tres y... Ay, ay, ay. Anoche, me amargué, con una herida en el pecho, me acosté. Dios. La noche entera despierto, me pasé. Yo no sé, qué me pasó. Anoche, que la vi, yo le hablé. Y me miró, como el que no me conoce. Y sufrí. Ella clavó su mirada en mí, y fue como puñalada que sentí. Sentí un dolor en el alma, y el corazón me sangraó a mí. Hoy yo sé, que hombre no muere de pena ni de amor, que yo no me moría anoche de dolor. Cuando mi mami abrazaba, la vi, y de verdad no besaba frente a mí. Yo quería tener dos alas, y volar, para no ver a mi amada, con mi rival. Anoche, me amargé, con una herida en el pecho, me acosté. La noche entera despierto, me pasé. Y como yo me dormía, si durmiendo los veía, besarse, creí que me desvaya más. Al mirar, mi mami dame un beso, a mi rival. Y pensé, que maldame es que yo he hecho, que me paga con desprecio, lo que la hice feliz. ¡Ay, sabe esa camelilla, coño! Seguimos ahí. Uno, dos, tres, bailable. ¿Cómo pudiste engañarme, si un amor tan grande es el que yo te di? ¡Ay, Dios mío! Mi vida no sea tan cobarde, cuando uno lo ama, no sé por qué decir. Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba, no quise cuisir. ¿Con qué voy a aliviar mi alma, si no tengo nada, si ya te perdí? Y ahora, si tiene el fracaso, todita su flecha apuntándome a mí. Y tú, que jurabas amarme, me pagaste así. No se cansa de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy. Si siempre yo voy a quererte, no podría olvidarte, mira lo que soy. Si siempre yo voy a quererte, no podría olvidarte, mira lo que soy. Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te amisto llorando. Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, 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 marito Freddy, la gente de Queja, Artura, saludos. Seguimos. Ay, 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 ay. Síguelo. Oye, ahí está. Uno, dos, uno, dos, tres, dice. Ay, ay, ay. Fue como viento que vino del mar y todo se llevó. Fue como sol que bajó del cielo y todo quedó. DJ Adolf. Ya nada queda de nuestro amor. Tu vida y la mía, todo se acabó. Jueve tu camino, yo por el mío. Que seas feliz con otro amor. Ay, ay, ay. Vamos bachateando bachata rápida, bachata bailable. Saludos para el mío, Manito Pungo, Industria Forestal, Julio Jiménez. Seguimos ahí, baby. Síguelo. Tu corazón no supo amar a mi corazón. Te quise mucho, yo no lo niego, que seas muy feliz. Tú traicionaste a mi corazón. Fuiste culpable de lo que pasó. Jueve tu camino, yo por el mío. Que seas feliz con otro amor mejor que yo. Para ti, Julio, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo. Zapallona fue para el viejo mío, Manito Julio César Gross, mi papá. ¿Cómo se iba chateando ahí, Raúl Inmendale? Que que. Fue como viento que vino del mar y todo se llevó. Fue como sol que bajo del cielo y todo queremos. Ya nada queda de nuestro amor. Tu vida y la mía, todo se acabó. Tú en tu camino y yo por el mío. Que seas feliz con otro amor mejor que yo. Mejor, 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 mejor. Están bailando, ¿verdad? Que yo, mejor, 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 mejor. Están bailando, ¿verdad? Síguelo. Uno, dos, tres. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Bebiendo, pero feo, 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 feo. Yo no sabía que iba a ser así. Creyendo en ella, todo se lo di. Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa de que de ti eres senador. ¿Cómo que dice? Me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¿Y cómo fue? Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Ay, na, 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 na. Me enamoré y no sé cuándo fue. No, 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 no. No sé por qué de ti yo me fijé. Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Le gusta Marcelo Zuna, marito polaco. Toma, polaco, toma. Ay, qué grande en la vida estar enamorado. Oh, Dios. De un amor imposible. Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero. Ella es mi preferida. Ay, mami, yo no tengo culpa, no. Mi corazón fue que se enamoró. Esa mujer a él le gustó. Sí, ay, mamá. Qué grande es enamorarse así. Sí, ay, caramba. Sabiendo que ella no me quiere a mí. Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Ay, ay, ay. Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, sí. Ay, mi amigo. Dígame usted. Ay, qué será de mí. Me enamoré, me enamoré. Y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré. Oye, toyeta. Me enamoré. Oye, eta. Y yo no sé ni cómo fue. ¡Wow! Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón. ¡Agóní! Por largo tiempo he llamado, desde que se ha cantado mi amor. Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos. Y luego cambio de tema por miedo a que me diga su amor. Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas. Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor. Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Muchas veces he soñado tenerla prendida en mis brazos. Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin. Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño y me siento morir. Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza. De saber este amor que llevo en mi corazón. Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Si no me quisiste cuando era pobre y tenía una bicicleta, ahora ni me busques. Porque me la robaron ayer. Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo. Siento celos de la lluvia que cae y que moja a sus pies. Siento celos del sol que nombra y que con su energía le brinda calor. Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor. Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza. Siento celos de este amor que llevo en mi corazón. Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor. Vamos a seguir. Una, dos, tres. Me duele el corazón de sufrir tanto. ¡Oh Dios! Me duele el corazón porque se fue. No puedo resistir, creo que voy a morir. Sin ella no me acostumo a vivir. ¡A Donnie! La mesa del rincón me la recuerda. La mesa del rincón que sola está. Se va a estallar mi pecho de este dolor que siento. Con nada yo me puedo resignar. ¡Pegadito! Y que solo yo me siento en este mundo. Que solo yo estoy sin mi mujer. Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir. Porque de pena me voy a morir. ¡Bajuta, candita, bachata, coño! Miren que sola está. La mesa del rincón. Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón. Yo estoy solito y triste. Porque se fue, mi amor. Miren que sola está. La mesa del rincón. Con nada me conformo. Porque se fue, mi amor. Voy a seguir bebiendo. Porque se fue, mi amor. Miren que sola está. La mesa del rincón. Ay, que vacío tan hondo. Te duele el corazón. Que traigan romo y rojo. Porque se fue, mi amor. Que traigan romo y rojo. Porque se fue, mi amor. Están bebiendo, ¿verdad? Se está bebiendo. Vamos a ver. Dice. Desde que tú me engañaste. Sarosa. Tengo el corazón que hacer. Agoní. Y de mi labio se lo salgo. Decirte, ya no te quiero. Pero tú me estás pegando el cuerno, Marlina. Pero tu amor, ya lo perdí, que es ajeno. No me apena, no me apena. Tengo el pecho hecho una piedra. Que no le entran ni cuñales. Y la culpa tú la tienes. Por todas tus falsedades. Ay, mi amor. Tú me estás pegando el cuerno. Pero tu amor, ya lo perdí, que es ajeno. No me apena, no me apena. Pero, pero, pero. Corazón de acero. Ay. Tengo yo. Y tu maldito amor. Que no, que no lo quiero. Corazón de acero. Tengo yo. ¿Por qué? Porque tu amor me engañó. Mira, si tú estás en un coro y jalaste a una chica a bailar y te dijo que no, con toda esta bachata dura que yo estoy poniendo, te dijo que no, entiéndela, que es que no sabe bailar. Entiéndela, no la force. Cariñito de mi vida. Dime yo porque te fuiste, porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor. Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable. Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy, que me ayude a conseguir ese amor. Es por Dios que mañana, tú compartas con mi amor. ¡Oh Dios! Es por Dios que mañana, tú compartas con mi amor. Atención Familia Gross, Familia García, Familia González, saludo. Y yo me tengo, y lo he disappointado en mi amor y de mis abusos. ¡Oh Dios, mis princesas! Tú tienes un caminar. Tienes un caminar. Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena es la hora que quiero para mí Que buena es para mí, solo la quiero Que buena es la hora que quiero para mí Que buena es la hora que quiero para mí Y en dieta, uno, dos, tres Síguelo, ahí vivo Quisiera olvidar aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón Tienes más de mi corazón Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Corazón Romo, carajo, Romo Regresa, amor Hoy ahí siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Ay, ay, ay Fachata rápida Fachata bailable Como le gusta el mío Manito el Gavilán La gente de Miami Saludo El Gavilán mío Joniel La gente de Colombia Saludo Manito Oscar Gente de Miami Gente bonita Gente buena Gavilán mío Le gusta Samuel Cartier Se mío y está frío Samuel La gente de Puerto Plata Saludo Rómpelo Raulín Rómpelo, dale, dale Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y discutimos tú y yo Dejaste en mi corazón Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Discutimos tú y yo Dejaste en mi corazón Con tantas palabras y dolor No pensaba que me dejaran tan solito Corazón, corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te llevo en mi mente Regresa, amor Siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente El que quiera perder su tiempo Que te aconseje Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Se ven mi romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Bebe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Romo, coño Romo, coño Romo, coño Romo, pan, 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 pan Moreno Aquí no se puede gritar Pero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te voy a decir algo La mujer que no baila bachata No puede privar No es nada más Que pelo bonito Ni cuerpo bonito Que baila No quiero llanto Sobre mi tumba Sobre mi tumba Cerveza y robo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Deberá muerte Saberle a cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha tablado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida La, 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 la Oye La, 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 la La, 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 la La, 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 la Una, dos Ay, ay, ay Muy Ahora, ahora Ahora Tú me hablas nuevamente Levanta una frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Cómo que dice? Mira ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor? Y se marchó Cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Este canto que De la canción Que se canta La hembra Cual fuera Mi novia Y que ya no eres Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Pero que hay Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Adonis Oye mujer Entonces por qué esta pena Entonces por qué esta pena Eso es la Ay, 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 ay ¡Pegadito! Yo a Manuel de Jesús Toma Y ahora voy a hacer Si este dolor Consume mi alma Hice todo lo que pude Para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué En la vida Te ofreces las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente Lo siento Mujer Me despreciaste Estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste La maldad En mi camino Y ahora es el destino Pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga Que eres sin valor Tú eres la misma O tal vez mejor Pero es que ya Yo no quiero Sinceramente No quiero El primero No es primero Y de segundo No quiero Pero es que ya Yo no quiero Prefiero serte sincero El primero No es primero Y de segundo No quiero Compréndeme Por favor Que tú mataste Mi amor Y eta Eta Uno, dos, tres Que me llamen vagando Borracho y loco No importa Pegadito bailando Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y ella se fue Y destrozó Y destrozó Mi corazón Sabroso Sabroso Saludos para la gente De Puerto Rico La gente de España La gente de Europa Saludos República Dominicana Gracias a todo el que está apoyando Gracias a todo el que se suscribe En el canal de YouTube Yo soy de ustedes Lo que ustedes digan Yo amo Agoní Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Pegadito Pegadito Uno Dos Tres Cuatro Ok Esa misma es la mujer Dios Que engaña mi corazón Que dejó mi alma triste Con tristeza y con dolor Que no siento yo bella Nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste Es lo mismo que hará a ti ¿Cómo que dice? Infieres Infieres Tu amor se opresionará Tiene que aprender a querer Para que paga esta condena Adoré Infieres Tu amor se opresionará Tiene que aprender a querer Para que paga esta condena Lo máximo Productions Lo máximo Productions Eso mismo sufrirá Eso mismo sufrirá Lo que yo sufrí por ti Así mismo lo creerá Como yo te pierdo a ti Nunca más te burlará Y aquel que muerá Y aquel que muere por ti Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará a ti Infieres Infieres Tu amor se opresionará Tiene que aprender a querer Para que paga esta condena Infieres Tu amor se opresionará Tiene que aprender a querer Para que paga esta condena Mira, te voy a decir algo Hay mucho canal de YouTube por ahí Subiendo mezclas de que DJ Adoni El único canal oficial de YouTube Es DJ Adoni y ya La mezcla que usted escuche Que yo no hable Que yo no suelte el draft de Adoni Eso es falso No se lleve Que eso es falso El que quiera perder su tiempo Que no aconseje Vamos allá, seguimos, ven Ándale a decir a ese hombre Dile que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres ¡Oh Dios! Dile que no te moleste Porque tú a su lado No tuviste suerte Dile que he tenido tu amor Que te entregue el alma Y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas Que ha muerto chiquito Tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Que desde que él se fue No te he dejado Ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres mierda Que no te dejaré de amar Aunque por ti La vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quieres Y que te quiero Dile que toque el cielo Con las manos Rubia del alma Cuando yo te beso Dile que de él no te acuerdas Dile por favor Que no regrese Dile que conmigo Tú estás bien Dile a ese hombre Que ya no lo quieres ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Esto fue La Bachata Clásica Volumen 6 Bachata rápida Bachata para bailar Gracias a todo el que está apoyando Vamos a seguir Haciendo lo que usted diga Como siempre digo Ustedes son los jefes Y yo soy el empleado Muchas gracias Nos vemos en la próxima mezcla Bye, bye Chau, bye